El alcalde es bastante hocicón, yo diría, porque una noche dijo que el gobierno del estado estaba detrás de no sé qué situaciones, y el día siguiente lo vi muy mansito, muy quietecito, ahí aplaudiéndole al señor gobernador, entonces que sea congruente y que se deje de bravuconadas, que se faje los pantalones y se ponga a trabajar por el bien de los carmelitas, eso es lo que yo le pido al alcalde. Es parte de esta actitud pendenciera del alcalde y pues ahí lo tenemos siempre echándole la culpa a los demás de lo que debiera ser su responsabilidad. Se recrudece el conflicto al interior del cabildo Carmelita, cuya manzana de la discordia es la violación de la ley por parte del alcalde de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, al mantener en el cargo al cuestionado Guillermo Sayas González, quien ventila proceso penal. A partir de que el licenciado Sayas cayó como indiciado en un proceso penal que deriva de lo que ya platicó el licenciado Venancio, la responsabilidad recae en los 15 cabildantes. Nos queda claro a los 10 regidores que estamos acá, es que si estamos violentando la ley de mantener en el cargo al licenciado Sayas, el artículo es muy claro, no puede ser director de seguridad pública de esta ciudad quien esté en proceso penal. Pese a ello, el alcalde insiste en su postura y evita a toda costa cabildear el caso. Pidiendo que subiéramos el tema de Sayas y pidiendo el tema de la secretaria del ayuntamiento y la de gobernación, de manera obcecada, de manera caprichosa se negó a pesar de saber y tener el conocimiento que estaba violentando flagrantemente lo consagrado en la constitución del estado de Campeche, lo que consagra la ley reglamentaria, el reglamento interior del ayuntamiento y la ley orgánica de los municipios. Le estamos pidiendo que convocara una sesión extraordinaria, encontramos cerrado, trajimos para ese efecto al notario quien está certificando legalmente todo lo que ocurre, quien está dando fe pública a lo que está pasando y nosotros a partir de este momento estamos haciendo el análisis que legalmente corresponde para dar inicio al procedimiento que en este caso es el que se ajusta a los preceptos legales establecidos y demandar legalmente al alcalde. Conscientes de la ilegalidad en que incurre el ayuntamiento de Carmen, la insistencia continúa ante una cerrazón total del municipio que afecta a las elecciones de agentes municipales. Que nos diga fecha y hora para el diálogo y vamos a acudir los 10 regidores para dialogar, fecha y hora es lo que necesitamos. Dos, le pedimos al alcalde públicamente para efectos de desahogar la sesión que quedó suspendida, que nos convoque de forma inmediata y estamos a su disposición el día de hoy para que continuar la sesión y desahogar los asuntos de la agencia municipal y de nuevamente nosotros lo invitamos a esa cordura, a esa inteligencia que abonamos de él para que nos convoque en cualquier momento. Pero en vez de aceptar la propuesta, el ambiente se enrarece aún más al darse lo que pudiera ser otro arrebato del edil al despedir a personal ligado con los panistas disidentes. Pues es muy lamentable que al interior del ayuntamiento, en un ayuntamiento democrático que fue electo el día 7 de junio para todos los ciudadanos carmelita, se tome ese tipo de represalia. Ojalá y reflexione el alcalde, debe de ayudar y no debe de haber despido, ni tan siquiera debe de haber amenazas con ninguno de los empleados del ayuntamiento que colaboran con nosotros. Ante las opiniones divididas en torno a este caso, se aclara por los regidores que lo que buscan es solamente la legalidad. Es una cuestión de legalidad. En el caso de nosotros, como fracción privista, sí que queremos dejar muy asentado el hecho de que lo único que estamos haciendo es pugnar por la legalidad. Afortunadamente, nuestros compañeros de la bancada panista ya también analizaron el tema, se dieron cuenta de que estábamos en un marco de ilegalidad, de que el presidente está cometiendo un grave error al querer mantener obcecadamente, caprichosamente por su inexperiencia, por su inmadurez, a una persona que legalmente no puede estar ahí. Es muy claro el tema. El señor tiene un proceso abierto, un proceso penal abierto a partir del momento en que se desistió del amparo. Un amparo que él sabía que iba en su contra. Un amparo que ratificaba el auto de formal prisión o los autos de formal prisión que él tiene. En ese sentido, a él no le convenía que viniera la sentencia del amparo porque era el último recurso legal que él tenía. Hablando del marco legal, ya no le quedaba otra opción, ningún recurso más. En ese momento, sus abogados lo asesoran y le dicen a ver, ya no te conviene que continúes con esto. Termina con ese tema y vete al inicio del proceso, que es agotar todo el auto de formal prisión que ya tienes para efectos de obtener una sentencia, que ella sabe que va a ser en contra. Porque ya el órgano máximo del país ya determinó a través de un cuerpo colegiado que el señor es responsable de los asesinatos que se cometieron en el DF y que todos sabemos. En ese sentido es lo que nosotros estamos pugnando. Legalmente estamos pidiéndole al alcalde que entre en cordura y que por fin termine con un problema que se ha venido agravando como una bola de nieve y que afecta a la sociedad carmelita. Nosotros por mayoría le estamos solicitando de una manera respetuosa que él convocara a la sesión extraordinaria. Señor, de manera caprichosa una vez más, no nos hace caso, no atiende el llamado, se pasa la ley por donde él considera y esa es la razón por la cual estamos aquí y vamos a continuar iniciando los procedimientos legales que se ajusten a derecho para efecto de sancionarlo debidamente. Notar todos los trámites legales que se tengan que hacer para efecto de lograr hasta de ser preciso la inhabilitación del señor. Imágenes de Pedro Méndez, José Fuentes Santos, Telemar Carmen.